hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre mirad aquí lo que tenemos unos pajaritos y voy a explicar lo que es el dore en la muda porque es que no es lo mismo en la cría que la muda es completamente distinto vamos a ver que el dore eso es pigmentación que con nuestros paros de forma natural o artificial pero que quien tener la culpa somos nosotros porque como se produce el dore voy a poner que una fotito de esta amarilla a la blanca que es mía porque porque esa comió pigmento robo y mirar dore que tiene aquí la para que lo ve a ver a la derecha el dore increíble sobre dores en que nos afecta a nosotros pues principalmente el dore afecta a los paros amarillos porque porque el dore cuando nuestro paro se nos va a un amarillo dorado dorado cuando tiene que ser un amarillo limón a acordar un color de un limón así tiene que estar voy a poner un paro en el vídeo aquí perfecto y el mío con dores que se ha ido de dores por nosotros como se transmite el dores pues dores se transmite por genética porque están los malos reproductores o porque no hemos pasado nosotros como criadores dándole nosotros productos que tienen que contienen carotenoides que son pigmentos naturales que afectan la pluma de nuestro paro pero también hay otros casos que os quiero averiguar vale el dore en la muda por ejemplo los rolas blancas mira voy a explicar 333 pigmentos que varias cosas que tenemos mira hay que saber utilizar esto bien como escucharme bien el rojo de la fórmula campeón la que yo utilizo que lo que más vendo la tienda que a porrillo sale a otro país esto es rojo vamos a escucharme bien el dore en el rojo prácticamente no existe y en el rojo a la blanca tampoco porque pues nosotros a sacarlo a la blanca tenemos 45 días después se nos pone rojo el dore un amarillo pero rojo es más potente que el amarillo de verdores se nos va otra cosa son los amarillos los amarillos la blanca todo hay que tener un cuidado espectacular mirad os parecéis que esto es rojo esto es luteína en polvo luteína en polvo que esto con un poquito de agua se pone increíble se nos pone los paros flipando esto es un amarillo verga que yo estoy metiendo caña que ya lo veréis y mirad voy a hacer un poquito de aquí de agua para que lo veáis mirad se parece que rojo estoy que sabe utilizarlo porque se nos va al dore este un amarillo mega potente que hay que saber utilizarlo nada más por la gente experta y de todo que yo lo pondré mirad eso va a pasar ahora mismo de lo veo no mirad cómo pasa lo ve directamente lo ve al amarillo lo ve como cambia mirad lo veo no esto si no sabe utilizarlo en condiciones se nos va a los paros mirad lo ven cómo sale esto es prácticamente rojo se nos va lo que no queremos es que se nos vaya al amarillo dorado tener mucho cuidado con lo que utilice por ejemplo con los amarillos con los mosaicos con todo es decir el dor en la pluma la diferencia entre la crí y la pluma es que por ejemplo en factores como los mosaicos y a la blanca el dor se nos va a reflejar del ala y todo lo que sea amarillento es para descartarlo porque le estamos dando alimento que contiene carotenoide y no afecta a la calidad de los paros por eso en en mosaico ala blanca a la gris y fondo de blanco no utiliza nada de que de otra cosa son los rojos los rojos hay que meterle todo el dore posible por ponerlo porque es más dore que el pigmento no existe esto pone un paro que te lo cambia de dore no existe existe también el brócoli también da un poquito de dore las cosas verdes pero no digo que no le deis efectivamente yo digo que lo controléis para que no pasarnos porque si os va bien una fórmula que salen unos paros muy bonitos pues tira para adelante después por ejemplo otras cosas que dan dores en nuestros paros por ejemplo los amarillos pues pasarnos de pigmento si ponen una recomendación no te vaya a pasar un poquito más corto que es lo que yo hago más o menos esto da un amarillo impresionante que se haga su para el agua voy a voy a basar otro poquito de agua para los que veáis mira aquí lo vamos a utilizar aquí mismo me gusta usarlo ahí para que ustedes más o menos lo veáis el amarillo que da este y no lo veo no un amarillo más para que lo veáis parece que están meados ahí pero un amarillo muy muy bueno lo veo no lo veo no lo veo como va papado de dos colores no sé si se le distingue bien pero mira un amarillo limón es un amarillo dorado aquí es mucho más potente aquí sale un amarillo mejor pero hay que saber utilizarlo los pigmentos correctamente y le metemos semillas por ejemplo en la navina una semilla buena para hacerlo para todo pero que da un dores espectacular después paro de canto porque por ejemplo si vemos estos paros no ahora mismo que no tengo ningún aspecto en el dores mira ese sí que se mire lo ven que sea la parte de abajo lo veo no lo ves amarillo dorado no sé si lo veis más está pasado de dores que es para el canto y para todo lo que le a lo mejor le quita algún puntito o algo así lo ves un amarillo bueno es un amarillo casi apagado pero que no queremos un amarillo dorado como el que habéis visto ahí si le metemos un amarillo un pigmento rojo no va a llegar rojo tampoco el amarillo y va a quedar entre medio estos paros donde descartes y controlar mucho en lo amarillo tanto amarillo mosaico amarillo todo lo que es mosaico amarillo toda la gama más amarilla error da igual da un poquito igual meterle porque pueden con estos odores que pueda no le sale nada en los mosaicos por después criadores lo que es la en los hombros le crea una capita amarilla unas plumas amarillas directamente se la quitamos quitarlo con una pinza y le metemos nuestro pigmento rojo y sale perfecto porque eso nos quitan después punto amarillo es decir el dores es un amarillo aunque no crees un amarillo dorado el rojo se come el amarillo porque es más potente pero lo que es el fondo blanco sale ahí o el amarillo pasa al dorado y nos lo cargamos y esos paros no valen no sé si tenéis alguna duda ponerla por debajo intentaré contestarla lo antes posible y espero que os haya quedado claro el dores en la muda tener cuidado con los amarillos amarillos el hipocromo amarillo todo lo que sea amarillo esto es lo que sea de fondo blanco también fondo blanco y fondo amarillo tener cuidado fondo rojo no pasa nada fondo rojo pero que si es amarillo es decir si es ala blanca o mosaico tener cuidado porque tienen que salir las alas completamente blanca y la cola también pero que me explicado bien creo que me explicado bien poned los comentarios que os parece y muchas gracias por estar ahí hasta otra mis los canarios hasta otra mis amigos youtube un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego